Este informe muestra una brecha importante entre las comunidades autónomas. Mientras que Navarra, Castilla, León o Madrid se sitúan entre los 15 primeros puestos en esta escala global, por encima de la media europea y de la OCDE, otras regiones como Extremadura, Murcia o Andalucía quedan relegadas a las últimas 15 posiciones. Unos datos que sin embargo tienen su lado positivo para el gobierno andaluz. Estamos satisfechos de ver cómo Andalucía despega ofreciendo una de las mejores evoluciones del estudio, a nivel internacional y a nivel nacional. Según este baremo, un alumno de estas comunidades encontrarían un curso y medio por debajo del nivel de matemáticas de un chico de Navarra o el País Vasco, por ejemplo. La consejera de esta comunidad reconocía el trabajo hecho por los profesores. A la vez que felicitar a la comunidad educativa por estos resultados, que realmente son el ejemplo del esfuerzo que han realizado. La mejor comprensión lectora la tienen los escolares de Madrid, Navarra, Asturias y Cataluña. Todas estas comunidades se mantienen por encima de la media de este estudio. Según el gobierno madrileño, se reduce el fracaso escolar. Tenemos menos gente que fracasa, menos distancia entre los alumnos y tenemos más alumnos con mayor grado de excelencia. A los castellano-leoneses se les da de maravilla las ciencias, superando en 20 puntos la media europea. Todas las regiones han participado en este estudio, excepto Castilla-La Mancha, Valencia y Canarias.